En los temas de seguridad si llega a pasar todo eso que se pretende, estamos descagados y el agua lejos, Miguel Ánel. Hoy le están quitando mucho más casi que poder al sistema judicial, le están quitando autoridad a la fuerza pública, ya la fuerza pública prácticamente con pañuelitos de la paz por todo lado y dando charlas y conferencias y ya no son de seguridad sino de acompañamiento, el esmadio ya se va a... Hombre, pues el bandido pues va a coger más confianza. Ya sabe que si lo encuentran robando y hoy le pegó una puñalada al otro por robarle un celular, entonces simplemente le dice, venga que yo le voy a pagar su celular y seis meses... Usted sí cree esas pendejadas. Esa es compensatorio. Esa vaina no existe hermano, lo que hace es que el pícaro va a coger más fuerza y va a sentirse más confiado de que no le van a hacer nada. Venga niño, usted pague el celular, pues no tengo, entonces váyase para la casa. ¿Sí me entiende? Entonces, eso lo que va a disparar es más los nichos de violencia. Mire, el tema es que se piensa legalizar el narcotráfico en todas sus ramas. ¿Usted sí cree que eso le traiga bien al país, hermano? No, hombre. Mire, la legalización del narcotráfico. ¿Qué es eso? Porque si legalizamos la marihuana y la coca. Ya dijeron que no persigan a los campesinos cultivadores de coca. Pues, ¿qué es eso? Pues madre, nos vamos a volver es potencia mundial en producción de coca. Cero glifosato. Ya prohibieron los bombardeos. Ya quieren eliminar el ESMAD. Quieren que ya la policía sea, mejor dicho, monjitas de la caridad. No, cada cosa con su cosa, hermano. La justicia se debe respetar. O sea, el desmantelamiento de la fuerza pública es muy berraco, pariente. Mire, la gente ahorita no se da cuenta. Pero espere que tengamos una policía y un ejército. Ahora las fuerzas públicas son responsables de cualquier ciudadano que se muera en un combate. ¿Quién va a ir a combatir sabiendo que lo van a empapelar? Los bandidos corren como Pedro por su casa. Pero vaya a ver la fuerza pública que de pronto dio bajo un bandido. No, eso sí se le aplican todas. Entonces, esa confianza que hoy empieza a tomar la delincuencia en Colombia, ojalá Dios permita que esto no conlleve una guerra civil o que conlleve a la nueva formación de grupos armados en Colombia, que eso es lo peor. Pero de verdad que uno dice, oiga, la policía, la fuerza pública, el ejército, se deben fortalecer, son autoridades. Ellos no son consejeros, ellos no son monjitas de la caridad. Ellos están es para mantener y establecer la libertad y el orden y para defender los derechos, los bienes y la honra de los ciudadanos. Pero es el libertinaje que se pretende. O sea, yo no sé, a mí me asusta. Ojalá las cosas salgan bien y estuviéramos en el país de las maravillas de esa manera, hombre, que no se necesite policía, ejército, esmán y fuerza aérea, hombre, que es raquera. Está bien para Suiza. No, Suiza y de pronto Dinamarca o algo. Les decíamos, nosotros estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca, y aquí es un mierderón y el hijo de madre, porque hay pícalos por todos lados, hijo de madre, en cualquier calle lo están atracando. Entonces, esto es diferente de lo que vivimos acá. Para llegar a un punto de eso, tiene que haber primero un sistema de seguridad fuerte que genere paz, seguridad, tranquilidad a los ciudadanos. Entonces, a mí me preocupa mucho ese tema, mucho ese tema de la seguridad, porque lo que se está haciendo es darle fuerzas al bandido para que haga sus hechorías y simplemente, hombre, ¿cómo es la joda que le roba el celular? Devuélváselo y páguenle un mes de... De recibo. De recibo, ¿no? Yo no sé dónde creen que estamos, hermano. Se llaman justicia restaurativa. Por eso.